Ya se los adelantábamos esta historia. Carlos Quirarte se encuentra con el pequeño Dylan, quien será operado tras una bala perdida que recibió en el cráneo hace ya un año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Pamela. Amigos, efectivamente, muy buenos días. Desde el sur de la ciudad, en un hospital que ahorita les voy a comentar, porque la verdad estamos muy contentos, estamos nerviosos, pero también estamos emocionados porque la familia de Sale el Sol reunió a las personas indicadas para que Dylan pudiera cambiar su vida nuevamente. Va a recibir su placa de titanio este día a ser operado a partir de las 12 del día, una operación que durará aproximadamente 12 horas. ¿Cómo te encuentras, Dylan? ¿Feliz? Sí. ¿Contento? Sí. ¿Nervioso? Sí. Pero muy feliz, señora Yasmín. Usted como madre del pequeño me imagino que se encuentra muy emocionada. Sí, gracias. Buenos días, súper emocionada, llena de nervios ya. Se llegó el gran día. Claro, esta historia cambia radicalmente porque gracias a esta placa de titanio que recibirá en su cerebro, él podrá, en su cráneo específicamente, podrá, pues, continuar con una vida normal como un niño, ¿no? Después de esta bala pérdida que recibió hace exactamente un año. Sí, ya tiene un año y gracias a Dios hoy es el día. Gracias a Dios ya. Ya llegó. Este día. Y tenemos que mencionar a las personas que hicieron posible, por supuesto, este milagro que también va a ocurrir de la medicina, al doctor Jesús Alberto Pérez Contreras y Fernando Calderón Carrillo. La placa de titanio fue donada por Comeker y, por supuesto, Juana Ramírez, directora y fundadora del grupo Zoin, pues, dieron ahora sí que el último empujón para que este hospital, el hospital MAC, insisto, ubicado al sur de la Ciudad de México, prestara sus instalaciones y su tecnología para que Dilan, pues, tuviera una mejor vida. Señora Noemí, usted como abuela fue la persona quien se dio cuenta que esta bala pérdida entró a la cabeza de Dilan y a partir de ese momento su vida cambió radicalmente. Totalmente, totalmente. Cambió demasiado, pero gracias a Dios, hoy es el día que Dilan le cambió la vida, gracias a Dios. Ahí está. Esta historia parece que va a tener un final feliz. Les deseamos muchísima suerte. Vamos a estar con ustedes, acompañándolos paso a paso. Y a través, por supuesto, de Sale el Sol, ustedes conocerán todos los detalles porque, pues, los buenos somos más. Y si unimos fuerzas, nuestro México, nuestro país puede cambiar. Pamela, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta en el estudio. Pues, dijiste, Pamela, compañeros, pero aquí ya tomé la palabra. Ya ves cómo eres de gacho, Kiri. Gracias, ¿cómo estás? Oye, ahí está la hermana. Que la hermana le diga algo bonito aquí, algunas palabras, a ver si se anima a decirle algo a su hermano, hombre. Que si quieres darle unas palabritas a tu hermano que ya se va a operar. Tú estás muy contenta también por eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué le puedes decir a tu hermanito? ¿Que le eche muchas ganas? ¿Que ya van a jugar juntos otra vez en la calle? ¿Que lo vas a apoyar cuando juegue fútbol porque es parte de sus sueños? Sí. Eso. Dale un abrazo a tu hermano que lo tienes ahí. Ahí está. Y estos dos hermanitos volverán a tener una vida normal juntos después de esta operación. Insistimos, estaremos muy al pendiente y acompañando a esta familia. Los sueños se hacen realidad. Un abrazo grupal, hombre. Un abrazo de todos. No hay que soltarnos. Un abrazo, un abrazo por parte de todos. Porque esto se va a hacer realidad. Estamos muy emocionados. Abraza a Dylan de nuestra parte, por favor. Y les mandan a otro. Sí. Abrazo por ti a Dylan y a toda su familia. Te mandan un abrazo allá en el estudio de Pisa y Corre. Gracias. ¿Tú les mandas otro? Sí. Eso. Les mando también Dylan uno. Qué padre. Muchísimas gracias, Carlos. Que sea todo un procedimiento exitoso y estaremos al pendiente. Y de verdad, felicidades a todas las personas que lo hicieron posible. Y sí, lo digo yo, especialmente a Sale el Sol, un programa a quien le importó, quien se preocupó, quien hizo cosas que ya no son parte de su trabajo, por hacerlo correcto. Felicidades, de verdad. Muchísimas gracias. De parte de todo Grupo Imagen, nuestros mejores deseos. A ver, que se ponga el gorrito, Dylan. Que se ponga su gorrito, Dylan. ¿De qué es de Sonic o de qué trae su gorrito, este, Kiri? Que le pongas tu gorrito, Dylan, porque está haciendo frío. A ver, para que lo presuma. Y ahora sí, vámonos para allá. Mira, Sonic. Para que lo presuma. Yo ya lo tengo para allá porque eso... ¿Mandé? Es Sonic, ¿no? Ahí está. Ahí está. Está guapo el Dylan. Está guapo el Dylan. Vas a sacar a esta novia de aquí. Dice que ahorita no. Vámonos, pues, a la operación y, pues, a Persiná. ¡Un aplauso! Ahorita nos vemos, compañeros. Vámonos para allá. Un aplauso para Dylan. ¡Vámonos! ¡Qué emoción, hombre! ¡Caramba! ¡Qué emoción este niño que estuvo a nada de perder la vida! Abrazamos a Dylan y de verdad que orgullo pertenecer a un equipo que haga este tipo de cosas. Sí, 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 sí.